Yo le voy cantando, voy en procesión Yo le voy rogando, por mi pueblo y mi salvación Yo le voy cantando, voy en procesión Yo le voy rogando, por mi pueblo y mi salvación Bendito seas por siempre, Señor del cielo y la tierra Aquí tu pueblo te siente, aquí tu pueblo te espera Señor de todas las razas, de días dulces y amargos Aquí yo vengo a cantarte, y Señor de los milagros Yo le voy cantando, voy en procesión Yo le voy rogando, por mi pueblo y mi salvación Yo le voy cantando, voy en procesión Yo le voy rogando, por mi pueblo y mi salvación Cuando recorras las calles, recorre también mi vida Yo sé que puedes cambiarte y hasta curar mis heridas Mi pueblo tiene una pena y necesita tu mano Ayúdanos Dios bendito a querernos como hermanos Yo le voy rogando, yo le voy rogando, por mi pueblo y mi salvación Señor de los milagros Yo le voy cantando, por mi pueblo y mi salvación Señor de los milagros Señor de los milagros, aquí contigo estoy Pidiendo que ilumines mi mente y mi corazón Señor de los milagros, yo todo te lo doy Luchando por mi pueblo, a tu lado te voy Señor de los milagros, aquí contigo estoy Pidiendo que ilumines mi corazón Señor de los milagros, yo todo te lo doy Luchando por mi pueblo, a tu lado siempre voy Señor de los milagros, aquí contigo estoy Pidiendo que ilumines mi corazón Señor de los milagros, yo todo te lo doy Luchando por mi pueblo, a tu lado siempre voy Luchando por mi pueblo, a tu lado siempre voy Luchando por mi pueblo, a tu lado siempre voy Luchando por mi pueblo, a tu lado siempre voy Luchando por mi pueblo, a tu lado siempre voy Luchando por mi pueblo, a tu lado siempre voy Luchando por mi pueblo, a tu lado siempre voy